Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, mis queridos criptotiburones, está la cosa un poquito rara, ¿no? Bueno, yo ya he hecho un relevo generacional, la pequeña se nos ha casado, ha hecho la bodilla, luego nos tocará el bodorrio, ha estado bien, emocionante. Bien, decía Sir Francis Bacon que un hombre está dispuesto a creer aquello que le gustaría que fuera cierto. Y esto en los movimientos de mercado suele ser una verdad mucho más absoluta de lo que creemos. Todos siempre queremos que se produzca algo y en base a ese algo lo creemos y actuamos, es decir, invertimos en ello. Cuando se nos da la vuelta nos llevamos las manos a la cabeza, porque no basta con ser un creyente bíblico, prácticamente de Bitcoin, todo va mucho más allá de esto. Esa es la parte fácil, claro, arrastrar a la gente en base a eso, pero no es real. Lo malo es que después, cuando ven la realidad, dicen que es ver para creer, para poder sentirme seguro. Entonces, ¿en qué quedamos? En el loco que sigue al loco que hiciste anteriormente o el ahora ver para creer. Ahora ya no me creo nada, soy un incrédulo. Encima, casi que me quiero salir del mercado. Es una pena, es una pena. No dejarse arrastrar por lo que decimos los idiotas que estamos detrás de una cámara. Haced vuestro propio análisis y en base a eso actuar. Ahora, eso es lo que hay que hacer. En fin, cada uno que haga lo que le salga del vino, que para eso está el mundo y los colores y todos los gustos. Así que haced lo que queráis, que lo que os pide el cuerpo y lo que os diga el sentido común es lo mejor que podéis hacer. En fin, vamos a ver cómo está todo, vamos a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vas a hacerte mal por culo. Esa, esa. La de hoy no vamos a ese sitio, pues esa es la que me ha dejado hecho polvo hoy. En fin, os pongo en el título que algo, esto que es muy importante, una forma de reducir tus riesgos. Yo ayer en la clase con los alumnos lo hablábamos y lo recordaba porque creo que es un recordatorio importante y me lo apunté en mi PDA para que lo tengáis claro. Bueno, abriros siempre alguna cuenta extra en un exchange, repartir el capital o por lo menos en dos exchanges, separar lo que tengáis para hacer trading a largo plazo. Incluso hay gente que holdea en exchange, no es que tenga, bueno, sí tengo en contra de hacerlo así, pero bueno, hay gente que lo hace así. O una parte que haces a trades a muy largo plazo en un exchange, lo que hagas en futuros o trades a corto plazo en otro exchange, ¿para qué? En primer lugar, porque estás separando riesgos. Si un exchange se va a la mierda, para recordar lo que pasó con FTX, cuánta gente no se quedó enganchada ahí, el otro lo tienes separado. Entonces, si uno se va al carajo, el otro sigue extendiéndolo. En segundo lugar, cuando vienen Bullroom, muchas veces esos exchanges se atascan, se atascan, hacerme caso, se atascan. O sea, tardan los KYC, te empiezas a poner nervioso, no puedes enviar dinero, ay, 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 ay. Algún exchange cambia las normas. Bueno, pues tengo que trasladar el dinero de uno a otro. O sea, por muchos motivos siempre hay que tener alguna cuenta extra abierta. Por otra parte, cuando abrís cuentas bancarias, por ahí, lo primero que os piden es un KYC. Y la mayoría de las cosas que yo escucho es, ¡ay, que no he pasado el KYC! Claro, es que, a ver, la verdad hay que decírsela solo al médico. Los bancos hay que decirles lo que quieren oír. Lo que quieren oír es que tú vas a ser un cliente normal que va a hacer sus compras, va a guardar ahí un poco de dinero, va a ahorrar y tal, y ya está. No quieren clientes de alto riesgo que vayan a estar moviendo su dinero de su cuenta al exchange, del exchange a tal. Y eso sí, claro, evidentemente, ya que utilizas esos bancos como puente, no te olvides de dejar algo de dinero ahí. Luego viene la gente y dice, es que me han cerrado la cuenta. Yo, pero, ¿qué has hecho, tío? Pues, no sé, envíe 300 euros y los pasé al exchange. Luego envíe 600 y los pasé al exchange. Y luego envíe, ah, claro, ya has dejado la cuenta siempre a cero. Claro, pues, claro, clientes así no los quiero. Claro, encima de que te estoy dando la facilidad de que la transferencia sepa, es gratis, es rápida, es instantánea prácticamente, y te llevan la pasta, déjame algo, coño. Son neobancos, necesitan capital, necesitan que ese dinero esté ahí para moverlo, para hacer algo, para ser alguien, para que tú tengas esa facilidad. Entonces, si lo utilizas y lo mal utilizas, pues, al final, lo normal es que te mande a ti al carajo. No me interesas como cliente. ¿Vale? Y eso en el que hay que hacer, decirles lo que quieren oír. Ya está. Pero comportaros como relativamente, como tales. Porque es que se dan muchas opciones. Venga, ahora puedes abrir una cuenta aquí, ahora puedes abrir una cuenta allá, ahora puedes hacer no sé qué, ahora puedes hacer no sé cuántos. Pero si los mismos clientes se lo cargan, pues esas rutas van a desaparecer, y el día que desaparezcan, los llevarán y las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Ya no me quiere en ningún sitio. Claro. No he hecho lo que debía hacer. En fin, luego ya cada uno hace lo que queráis. Yo simplemente son pequeños consejos que os doy. Dicho esto, tenemos al SP500, bim, bim, bam, 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 a por los máximos relativos anteriores, antes de la ruptura. O sea, una de las cosas importantes, ya decimos muchas veces, ¿no? Cuando rompemos la línea de tendencias, el máximo anterior es intentar romperlo. Bueno, pues estamos yendo a por él. ¡Guau! Importante, esto es súper importante. Esta zona, que era una resistencia importante, ahora es un soporte. ¡Ostras! Vamos a estirarlo un poquito. Ahí. Vale. No está nada mal la cosa. Ese dinerito que se va a imprimir ahí, ¿eh? ¿Cómo se nota? Ahora, ¿dónde se va a imprimir? En Estados Unidos. ¿Dónde va primero a anotarse? Pues en Estados Unidos. Es evidente. Para que esto, no solamente esto, es que tenemos también por aquí, aquí tenemos el Nasdaq, un 0.75 alza. ¿Veis? Yendo a por estos máximos anteriores también. ¡Oh! ¡Taka, taka! Claramente. Aquí ya pasaron unos súper importantes. Vamos a por los siguientes. ¡Hostis! Está la cosa bastante, bastante interesante. Al menos de momento. Pero el dinero está aquí. Para que de aquí pase a aquí, tiene que pasar cosas interesantes. Lo primero que tiene que pasar es que el precio, para mí, sea interesante. Para mí, como inversor, que estoy fuera. Para mí, como mercado, y dice, joder, pero si va a batir los máximos anteriores de 69.000 y se va a ir a 100.000 y a 200.000, nos han contado esa película y nos la creemos. ¿Y si no lo hace? Tenéis que plantearos también eso. ¿Y si no lo hace? ¿Qué narices vas a hacer? Claro. Entonces, el inversor nuevo que entra con dinero fresco, que no sea del mundo cripto, que no haya entrado nunca, etcétera, etcétera, que son los que nos interesan, que son los que meten dinero nuevo, tiene que ver un punto de equilibrio en el cual para él sea interesante. Y si ahora mismo estamos en un canal, por favor, en un canal bastante claro, pim, pam, pim, pam, hasta que llegue aquí, para mí no es interesante. Claro. Hasta que no rompa una resistencia no es interesante. Entonces, mientras eso no se produzca, ¿para qué voy a arreglar mi dinero? Teniendo otras cosas que están yendo a la alza. Claro. Porque nosotros vemos SP500 o Nandak ha subido un 0.77. Pero es que hay aquí acciones que están subiendo un 10, un 12, en un día. Entonces, ¿para qué cojones me voy a ir yo a Bitcoin y que está subiendo un 0, no sé qué leches, un 0.84? Si me puedo ir a cualquier acción un poco decente del SP500 de las primeras que están subiendo bastante más. Claro, es ahí donde se monta el pifostio. Entonces, bueno, no nos pensemos que Bitcoin es el ombligo del mundo porque no lo es de momento en la zona en la que estamos en diario. Es una zona muy clara. Veis que toda esta zona ha sido un soporte. Nos fuimos abajo, lo recuperamos, nos hemos vuelto a apoyar y vuelve a hacer de soporte a la perfección. Perderla nos llevaría a la zona que podemos buscar, interesante, con esta línea de tendencia y con una confluencia con un soporte horizontal y el intentar volver a romper toda la zona que tenemos que romper, pues sí nos podría llevar a la zona de 30.000, pero de momento ni chicha, ni limona, ni volumen que valga para nada de nada. Bien, dicho esto, Ethereum, mañana haremos un análisis de Ethereum interesante porque alguien me ha pedido, bueno, igual que nos dices en Bitcoin qué estrategia llevarías si pasas esto o pasas esto otro, ¿podemos hacer lo mismo con Ethereum? Por supuesto que sí, mañana lo vemos, además mañana vamos a ver algo súper interesante sobre el blindaje de tu trabajo sobre la inteligencia artificial, creo que eso es bastante interesante. el total market por su cuenta hoy está bastante positivo, fijaros además cómo estamos en capitalización de mercado abrazando la vela del día anterior, eso es bueno y más para ser viernes que nos dejan siempre un poquito huérfanos los viernes, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, cosa que sigue siendo muy buena siempre y cuando sobre todo Bitcoin siga subiendo de precio, ¿vale? Hoy está subiendo de precio, poquito, pero la dominancia cae, esto es bueno. Sube el mercado, baja la dominancia de Bitcoin, aunque Bitcoin suben un poquito, hay algo que se están portando muy bien, seguro, yo es que hoy, no es que yo lo haya visto demasiado, pero bueno, el dólar index está rebotando, justo en la zona que decíamos, es la zona justo de rebote, de pérdida tal, es la que ha rebotado aquí, ha rebotado aquí, aquí se apoyó, aquí rebotó otra vez, entonces justo era la zona de decir, hey, ¿qué va a pasar? ha rebotado, bueno, a ver si sigue su camino a la alza o la impresión de dinero le hace volver otra vez a seguir un camino a la baja, esa es la duda. En cuanto a las altcoins, bien, vamos a ver una petición que tengo por aquí, una repetición, estamos nerviosos, entonces, es normal, vemos que hay bastante mercado, fijaros lo que tenemos en rojo, vale, bueno, los que no cuentan y los cortos de bitcoin, ojo a esto, la presión bajista está bajando, valga la rebuznancia, through, iris, DAG, de las principales y más importantes, pues bueno, podríamos decir que tenemos aquí un DAG, que está guay, tenemos un FIAR, que bueno, no es tanto, pero está bien, y poca leche, los pre-search, en 4 centavos de dólar, dinero gratis, y ya está, y poca chicha más, One Earth por ahí, de 0,82, aquí muy poquitas pidas, sin embargo, en el lado positivo, y eso es muy bueno, tenemos NKN, VR, Matrix, y NJ, 9,99, casi un 10%, 9,93, ahí venga, bueno, ha roto esta zona anterior, bien, este camino, ¿qué nos dice este camino, que dónde vamos? vamos a la zona de 9, aproximadamente, ¿vale? de 8 a 9, pues nos vamos a llevar ahí, un 11, un 12%, en esa zona, ¿vale? que está bastante, bastante bien, creo que es el objetivo inicial, lo suyo sería venir a tocar arriba, pero, vamos a ver si puede, si puede mañana, si es sábado, sábado, y las altcoins, y las altcoins, bueno, pues van yendo bien, y con un Bitcoin muy lateral, que también el mercado lateral es de Bitcoin, mientras entre dinero en el mercado, las altcoins se van a disparar, y es lo que, bueno, pues por lo menos están recuperando algo de camino, cosa que está bien, de ahí, a un altseason, hay un mundo, ¿vale? porque es que ya está, hay mucha gente diciendo, no, viene un altseason tal, no sé, yo empezaría a mirar el 6 y tal, de las altcoins, cuidado, ¿vale? está bien, que todavía queda un impulso interesante, pero de ahí a un altseason, un altseason significa en 200, 300, 400% en las altcoins, no es un 7%, ¿vale? Lo paje, bueno, para la vaca, muere el pez, ARB, sigue rebotando, en la media de 50, sigue siendo su sino, Key Mask Planet Viberate, 8,87, también, Filecoin, 5 y pico por ciento, a la zona de residencia, media de 200, justo, clavadito, pam, ¿todavía le queda impulso? Por supuesto que le queda impulso, ¿veis? Vemos en el, en el alert, cómo está pasando la línea de puntito roja, hacia arriba, ahora lo importante es que se mantenga en esa zona, para poder seguir creciendo, y irse al alza a la media de 100, bueno, creo que el objetivo, es pasar esta zona que tenemos aquí marcada, ¿vale? Pues, una zona que ha sido, ¿veis? Se ha podido, se ha podido, se ha podido, se ha podido en esta zona, pasamos arriba, aquí se volvió a apoyar, se volvió a apoyar, se volvió a apoyar, resistencia importante, ¿vale? Pasar esa zona, nos llevaría a la zona de 6,3, pero claro, eso es un mundo, desde donde estamos ahora mismo, hacia esa resistencia, es un 30%, ojo, yo sé que es un altcoin, que no es nada, un 30%, pero, en estos momentos, sí es un mundo, pero creo que puede ser un objetivo, bueno, bueno, si el mercado sigue así, creo que es la zona a la que llegará, tenemos que ver trías, de nuevo, hay gente siguiéndola, y bueno, cuando seguimos algo, y queremos chicha, si no ha soltado todo, el camino que lleva, ahora mismo, ya lo estuvimos viendo, cuando vimos las fallas del canal, uno de los ejemplos que puse, con este fue el ejemplo de Bitcoin, en el anterior Bullroom, entonces, hizo exactamente esto, pam, cayó, una falla en el canal, la siguiente, no llegó, o fue un poquitito más alto, pero no llegó ni de lejos, al siguiente canal, y luego, esta línea, la perdió, entonces, el movimiento, para mí, a no ser que el mercado vaya muy bien, y empiece a hacer aquí, en Tresierra, ya está hecho, yo personalmente, aquí, ya me saldría, y buscaría otra oportunidad, punto pelota, eso es lo que yo haría, ahora ya cada uno, a lo que quiera, pero, es que para mí, ya está, esto ya está corrido, que ahora, ahora resulta, empieza a hacer aquí, de Inter de Sierra y tal, pero eso, está ya fuera, de un análisis técnico decente, aquí tenemos un doble de techo, en una zona, con la misma resistencia, también, en RSI, lo más probable, es que vaya abajo, y al ir abajo, pierda, inclusive la línea de tendencia, que no tiene por qué hacerlo, no, evidentemente, podría venir aquí, apoyarse en la línea de tendencia, e intentar volver a ir al alza, haciendo, con esta zona de máximos, de resistencia, o sea, de soporte, pero, hay que ver, yo miraría los fundamentales, que tiene Trías, y con esos fundamentales, trabajar, nada más, que todavía puede hacer, una divergencia, si, me refiero a que, todavía puede subir un poquito más, y aquí, aún bajar, igual que pasó aquí, veis, como desde este punto, hasta este punto, luego aquí bajó, hizo varios baches, y bueno, se mantuvo un poquito, no es la divergencia, tal cual, aquí si la tiene más clara, veis, como dice, que hizo un punto, estamos fuera, bajamos un poquito, volvemos a subir, ese diente de sierra, plaf, y le llevo arriba, puede hacerlo aquí, también, claro que puede hacerlo, pero, todavía tiene que crecer más el volumen, fijaros como cuando hizo eso, el volumen iba creciendo, más o menos hasta la zona en la que estábamos, lo mantuvo muy bien, y luego pegó un pepinazo importantísimo, dos días seguidos, que aquí lo puede hacer, por supuesto que sí, o sea, en cuanto a volumen, podría hacerlo, pero, yo tengo mis reservas, no por Trías en sí, y si no por el mercado, ahora, mañana es sábado, pues aguantarlo un par de días y demás, y depende de donde hayas entrado, claro, si hayas entrado en la parte de este doble suelo que hubo aquí, pues, está bien, tienes un muy buen porcentaje, de beneficios, yo habría vendido ya una parte, seguro, la más importante, y a lo mejor, con ese último tercio que te queda, pues, jugártela un poquito, a que pueda ir más a la alza, pero, con una parte, con todo, yo, ni por razón, yo creo que hay cosas, para decir, bueno, pues aquí ya me salgo, la oportunidad ya está, ya he sacado el beneficio, y yo que sé, Solana, ¿cómo está? Pues bastante más abajo, a lo mejor Solana tiene fuerza para irse a la línea de tendencia, y solamente irse a la línea de tendencia de Solana, pues estamos hablando de otro 13-14%, pues otra chicha, una vez he hecho esto, pues a otra cosa, ¿qué te puede ir bien? yo que sé, STX, pues venimos a STX, y decimos, ¿cómo estás STX? Bajando mucho, no me interesa, sí, a lo mejor, bueno, tampoco me interesa ahora mismo, yo sí, yo que sé, lo que vayas viendo, ¿vale? Y decir, bueno, pues otra cosa mariposa, pero, estar empeñado en un valor, y seguir el precio de un valor, al final lo más fácil es que pierda dinero, ¿vale? Dicho esto, poco más, vamos a ver que tengamos un buen fin de semana, los cortos de Bitcoin, lo dicho, están cayendo, bien, esto es una buena cosa, para los osos, no conseguir ir más a la alza, pero están en esta zona, acumulando lo que parecía, que puede ser un hombro, una cabeza y otro hombro, de momento, si esto es un pullback, y se va a venir abajo, bueno, pues estaría bien, pero sería en el torno de 1120, más o menos en la zona en la que tengo el mismo cursor, para ver luego qué hacen ahí, pero, bueno, vamos a ver qué pasa, está interesante la cosa, pero lo dicho, mientras no haya interés, ya que tenemos interés en el resto de mercados, pero no lo tenemos en Bitcoin, por eso digo muchas veces que hay vida más allá de las criptomonedas, pero claro, lo desconocido da miedo, y os digo, los que os hayáis criado ya, en un mercado cripto, cuando paséis al mercado tradicional, os va a sobrar mercado por todos lados, ¿por qué? porque es mucho más fácil, mucho más sencillo, y cumple mucho mejor los patrones, de lo que lo hace el mercado de cripto, así que bueno, no me rollo más, mañana nos vemos chicos y chicas, código sin invertir, con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, y que la paciencia,